Hola mis gallitos bartolitos, prepárate porque hoy veremos 5 Talking Tom captados en cámara en la vida real Tom es un famoso juego en donde el protagonista es el famoso amigo Tom y en el modo de juego se invita a la persona a cuidar de Tom y ayudarlo a crecer de un gatito bebé a un gato adulto e interactuar con él de diferentes maneras pero pareciera que el juego se trasladó a la vida real, si Número 1 Para este primer video tenemos a nuestro querido youtuber llamado Aldos World TV el cual asegura haber visto a Tom en la vida real. Ahora con que me vas a salir y es que según él nos cuenta como fue a un lugar lejano de casa, con dron en mano para ver con que podría encontrarse para subir contenido a su canal. Pero pues hasta ahora no puede creerse lo que vio en un descuido cuando el dron logró captar a un misterioso animal a lo lejos, caminando por las calles y al revisar bien vio que se trataría del mismísimo Tom. Y es que, no puedo creer que exista gente que crea todo esto. Número... Número 2 Queridos suscriptores, aquí tenemos a otro youtuber llamado Jester el cual estaría muy seguro de haber visto en la vida real a Tom Todo comienza cuando él y un amigo más reciben el pedido de un juguete que ya había hecho hace tiempo atrás. Pero al abrirlo su sorpresa fue enorme al ver de quién se trataría. Así que sin más vieron que se trataba de este famoso gato llamado Tolkien Tom. Pero luego de eso varias cosas paranormales comenzaron a suceder y el muñeco comenzó a tomar vida propia persiguiendo a los dos muchachos. Pero qué clase de tonto podría creerse semejante tontería. Y es que seamos sinceros que ni mi primito de 5 años lo creería. Número 3 El inicio de esta historia comienza cuando este tipo se registra en el juego y al parecer hasta ahí todo estaba tranquilo. Pero cuando él y su compañero con dron en mano comenzaron a explorar el lugar para ver con quién se encontraban y cuando menos lo esperaban vieron a una extraña criatura la cual se veía idéntico a Tom. Del mismísimo juego eso es cualquier cosa menos que se trata. Y creo que le vamos a la mitad de los dos personajes en el juego. Número 4 En este top tenemos en pantalla dos personajes bastante famosos pues dicho youtuber asegura que captó el enfrentamiento de Tom y Siren Head en la vida real. El contexto de esta corta historia es que este hombre de aquí fue a un lejano bosque con la esperanza de encontrar algo interesante hasta que vio la asombrosa presencia de dos extrañas criaturas las cuales demostraron ser los mismísimos tolkington siren head en la vida real es más que obvio que esto no es real ni en tus peores pesadillas número 5 para terminar el top tenemos nuevamente nuestro amigo y jester el cual otra vez tuvo una experiencia con el juego de tolkingdom pues sigue asegurando que este personaje existe en la vida real comenzamos viendo cómo él y sus amigos entran al juego a interactuar un rato con este personaje sin pensar en lo que podría pasar luego pero con el tiempo estos mismos se aburrieron y dejaron el celular encendido con la aplicación abierta pues lo que sucedería después sería totalmente perturbador aparece este gatuno personaje en la vida real directo a asustarlos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte además puedes ir viendo mis otros vídeos nos vemos